De ser de familia acomodada, acomodarme con mi familia Pasé de ver las películas en formato 4D a verlas en formato 4C En los puestos fuera de cuatro caminos Y es que está cabrón, pero tranquilos Tengo maestría, doctorado, ya entré a trabajar en Uber Y eso, la verdad es que ser chofer de Uber es una experiencia horrible Horrible, en verdad que sí me ha hecho de dar un chorro de cosas que amaban Los Vengadores Pinches, güey, salieron, reviven a todo el mundo el jueves y el lunes otra vez un chingo de tráfico El sol todo el día en la cara, pegándote ahí en la cara todo el día Porque aquí en México tenemos el sol que quema, el sol que calienta Y el sol que se sube borracho a dar conciertos, güey Está cabrón, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir, por favor, ya para despedirme Que se vayan con bien a casa, con calma, con tranquilidad, que hayan disfrutado el show Para que hayan comido, porque, les digo esto, porque de camino para acá me tocó ver un accidente Estábamos en el semáforo y de repente, madre, es un mega choque Y la escena fue horrible, horrible Yo lo único que podía pensar es, ¿se va a hacer tráfico, cabrón? Ustedes son los que se ríen, ustedes son los culeros, ¿no? Ustedes son los que se rieron, o sea, yo sí me preocupé y dije, güey, voy a llegar tarde al show Y después mi conciencia entró al juego y me dijo, oye, oye, güey, no seas necio No seas imprudente, no tomes video, no tomes foto, avanza, güey, por favor, güey, avanza, güey Y es que mi conciencia me dice, güey, es porque tampoco sabe decir Edson la pendeja ¡Muchas gracias!